Infórmate, Mijin ¿Qué más Mijines como están? Hoy les traigo un nuevo video De John Valverde Yeli Huaminga Trabajando duro John Valverde Últimamente ha estado pasando con su madre en sus páramos Y ya se dedicó a hacer videos para su canal Además está contando con la presencia de otros creadores de contenido Entre ellos, el gringo loco ¿Algo jamás chica? No Wow Eso de abajo es ganado bravo, George Doña Empera, John Valverde y el gringo loco Se fueron a los páramos para que George lo conozca Le hicieron probar el agua de Cuití Y el famoso mote del páramo Pues vaca brava ¿Qué tiene cerca? Si les molesta Ahí no, no pasa nada Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Espero que estén teniendo un excelente sábado Mientras tanto Él y Huaminga Se encuentran en la casita que comparte con el muñecazo Y ya que un fin de semana tuvo libre Pasó haciendo unos pendientes Entre ellos Fue programar el video que tenía pendiente Justo el día de hoy se estrena un nuevo video en mi canal A las 7 de la noche Este video lo grabó junto a sus padres y a sus abuelitos Es un video muy emotivo, muy chévere Ya que junto a ellos pasaron una experiencia inolvidable Me llenó de mucha ternura De mucha emoción también al momento de grabarlo Y poder ahora subirlo y mostrárselo a ustedes Yo sé que también les va a gustar mucho Y bueno, les voy a dar un pequeño cachito El video de la semana Trata de que sus abuelitos por primera vez Prueban la comida de la ciudad Al referirse a que es comida de la ciudad Es porque sus abuelitos toda la vida han vivido en el campo Y siempre se han alimentado solo de granos y cosas del campo Así que para ellos fue una gran experiencia Mis abuelitos son personas que viven en el campo Ellos obviamente toda su vida han sido criados Comiendo granos, comiendo cosas del campo Cosas más sanas Y con comida de la ciudad Nos referimos específicamente A lo que nosotros conocemos como hamburguesas Salchipapas, papas fritas, bueno, lo que sea Eso Entonces mis abuelitos nunca han comido hasta en su vida El Iguaminga quiso que sus abuelitos experimentaran El sabor de las comidas de la ciudad Y quería ver su reacción al probar una comida nueva para ellos A ver si les gustaba, no les gustaba Qué les parecía Son sabores nuevos que ellos nunca han conocido Entonces, eso Así que este video les va a gustar mucho Porque está muy tierno Este video causó mucha ternura a Eli Ya que pasaron bien Entre risas y bellos momentos Súper especial Así que vayan a verlo Y pues bueno, en fin, amigos Vayan a ver ese video Está súper chévere Súper bonito Súper emotivo también Y... Ay, nada Como les digo Es un video que quería hacer hace full tiempo Y en verdad Yo estoy muy contenta Muy feliz Y quiero compartir esa felicidad con ustedes Y pues nada Se ha esforzado mucho Ha estado trabajando duro Para seguir creando contenido Para sus seguidores Y no le importa pasar los fines de semana Alistando todo Para que sus seguidores puedan ver sus videos Si te gustó el video No olvides suscribirte Y dejar tu like Y no olvides suscribirte